Buenos días. Buenos días. Damos comienzo a la mesa de interpretación. En primer lugar, y pidiendo disculpas, me voy a presentar yo. Yo soy el moderador. Soy Antonio Gil González, de la Subdirección General de Orientación y Formación Profesional del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Me acompañan en la mesa, por el orden correspondiente, de José Antonio López, de la Federación de Intérpretes y Guías Intérpretes de España. Enrique Santos, a mi izquierda. Es de la Federación de la Asociación de Personas Sordas de Galicia. Y Mariano Reyes, que es de la Red Interuniversitaria para la Investigación y Docencia de la Lengua de Signos. Luego, cada uno de ellos, si quieren, podrán ampliar su currículum en función de lo que deseen decir. Bien, en principio, esta mesa tiene como objetivo analizar la situación de la interpretación de la lengua de signos, tanto en el aspecto actual como haciendo un poco prospectiva cara al futuro. Yo creo que Maya ha hecho una exposición que nos sirve perfectamente como introducción, bueno, llama la introducción que sería de expectación en la opinión, pero una introducción, si no me permite esa expresión, cara a lo que vamos a hacer aquí. Entonces, en ese sentido de ese análisis, yo creo que hay varios aspectos que deberíamos incidir y yo creo que los ponentes, yo creo que harán influencia sobre ello, que sería el primero, ya que la interpretación tiene diferentes vertientes, una de las vertientes serían los aspectos profesionales, es decir, qué situación hay actual de los profesionales, cuál puede ser la próxima o la futura perfiles profesionales que puedan aparecer y para eso yo creo que tenemos aquí ponentes que pueden darnos respuesta fácil y clara. Otro aspecto importante es el aspecto educativo, es decir, qué respuesta se le está dando actualmente a la interpretación y qué respuesta se le puede dar cara al futuro. Y en ese sentido, pues también yo creo que podemos establecer también, yo creo que al final quizás unas pequeñas preguntas para poder concretarlo si ha quedado alguna duda. Y por último, aunque también más ya lo ha dicho, ¿qué pasa? ¿Sería necesario en la interpretación realizar una regulación, una regulación de la profesión? Entendiendo una regulación de profesión de carácter oficial y ya sabemos que la regulación de la profesión la realizan las administraciones correspondientes o al menos competentes en este tema. Por lo tanto, sin más introducción, porque tenemos muy poco tiempo, voy a dar la palabra a cada uno de los ponentes y sí les voy a pedir a los ponentes que sean estrictos con el tiempo, porque así me lo ha pedido la organización. Y por lo tanto, si queremos dejar algún tiempo para que ustedes hagan alguna pregunta, pues tiempo máximo 15, pero si lo pudiéramos reducir a 12, sería mejor. Muchas gracias y empezamos con el primer ponente. José Antonio, cuando usted quiera. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos y buenos días. Antes de nada, pues me gustaría agradecer al Centro de Normalización Lingüística y en la persona de Mariluz Esteban, pues el compromiso que tiene con nuestra federación y el hecho de que cuente con nosotros siempre que existe la oportunidad en este tipo de actividades, de actuaciones y de presentaciones. Bueno, además de hacer un planteamiento sobre el presente y sobre el futuro, voy a intentar también hacer un pequeño barrido histórico de nuestra profesión, de los servicios de interpretación y también de nuestra formación. Bien, he intentado dividir la presentación en tres bloques. Por un lado, hablar de la evolución profesional y laboral y ahí nos centraremos en el proceso de normalización. Haremos una valoración también de la evolución de la formación que hemos recibido los intérpretes y luego, finalmente, hablaremos de una propuesta de formación universitaria. Antes de nada, lo que sí me gustaría deciros es que cuando yo hable de intérpretes, indudablemente estoy incluyendo también a los guías e intérpretes de personas sordociegas, pero por la rapidez de la mesa y para no gastar segundos en pronunciar más palabras, pues lo daremos por hecho. Bien, ya comentaban esta mañana, Concha, en su presentación, que nos tenemos que remontar al año 87, cuando se produce el primer servicio público de interpretación en España. Ahí comienza quizás la vida profesional de la figura del intérprete en nuestro país. Posteriormente, y debido a las necesidades y planteamientos de los profesionales, en el año 90 se crea la primera asociación de intérpretes de lengua de signos de España, la conocida ILSE. También en los años 90 se crean la mayor parte de los servicios de interpretación en las diferentes federaciones u asociaciones locales de personas sordas. Y a partir del año 93-94 se empiezan a generalizar los contratos laborales. En ese intervalo de tiempo que va desde el año 90 hasta el 93, los servicios de interpretación se prestan a través de cuestiones puntuales, a través de volantes, sin dar ningún tipo de estabilidad laboral a los intérpretes y guías e intérpretes. En el año 92 vemos que se produce el primer servicio de guía e interpretación, unos cinco años después del primer servicio de interpretación, y en el año 92-93, y a través de la Comunidad de Madrid, comienza a incluirse a los intérpretes dentro del sistema educativo. En el año 94, ILSE publica su primer código deontológico, y a partir del año 95, es en ese año cuando se aprueba el Real Decreto de cara a la formación profesional de intérpretes de lengua de signos. Y es en el año 98 cuando se empieza a generalizar la puesta en marcha de este ciclo en diferentes centros, sean públicos o privados, del panorama nacional. Llegamos al año 2000, se disuelve ILSE y se crea FILSE, como federación que aglutina a asociaciones autonómicas de intérpretes de lengua de signos. Y ya empezamos a ver que también a partir de ese año se empiezan a publicar ya alguna que otra categoría laboral publicaciones normativas donde se contempla la presencia y la incorporación de los profesionales de la interpretación. Y llegamos al 2002 con la reforma del código deontológico por parte de FILSE. Me gustaría centrarme ahora en el proceso de normalización. En pocas palabras, lo que se pretende con este proceso es regular la situación de aquellos intérpretes que vienen desarrollando la profesión acreditados anteriormente a la puesta en marcha del ciclo formativo de formación profesional. Estamos trabajando con una base de datos que ya hemos presentado al Ministerio de unas 750 personas aproximadamente, aunque creemos, son datos un poco aleatorios porque no tenemos información oficial, pero de ese número de intérpretes probablemente unos 150 hayan conseguido ya la titulación del ciclo formativo o bien cursando los estudios o bien a través de pruebas libres. Bueno, empezamos en el año 2000 con las gestiones y la puesta en común de esta situación, recopilando ya a partir de ese año material referido al currículum y también a otras publicaciones. En el 2002, FILSE se reúne por primera vez con el área de ordenación académica del Ministerio de Educación y también se inicia la colaboración entre FILSE y la Fundación CNS en relación a esta materia, buscando cuáles son las posibilidades de actuación, si bien a través de cualificaciones o de acreditaciones por parte del Ministerio para este grupo de personas que, insisto, vienen desarrollando la profesión desde los inicios. Elaboramos una serie de informes y de dosieres que presentamos al Instituto Nacional de Cualificaciones y al Ministerio de Educación y Ciencia. Ya en el año 2003 se constituye la primera comisión mixta entre Fundación CNS y FILSE y se elabora un informe técnico que aborda el Real Decreto del año 95 y que se remite también al Ministerio de Educación. Se elabora también un informe técnico sobre la evolución de los intérpretes en España que se presenta también al Ministerio de Educación. Y comenzamos nuestras participaciones en los procesos de cualificación, siendo nuestra primera actividad la presencia en el primer Congreso Nacional de Cualificaciones. Ya a partir del año 2004 comenzamos a ratificar los listados nacionales de intérpretes de lengua de signos porque cada entidad planteaba los suyos, en muchos casos eran coincidentes, pero había también situaciones de determinadas personas, de determinados profesionales que no eran coincidentes entre ambas entidades y siempre el fin último de estas dos entidades era consensuar un listado único que plantease la realidad de la profesión en ese momento. Y ahí empezamos también a contactar con ASOCIDE porque considerábamos que era fundamental también contar con la realidad de la profesión de la guía de interpretación. En el año 2005 se amplía la comisión mixta entre CNES, FILSE y la nueva entidad, en este caso ASOCIDE. Empezamos de nuevo a actualizar bases de datos, ya en este caso con las tres entidades. En aquellas comunidades autónomas donde la situación no era clara del todo, convocamos tribunales examinadores para consensuar profesionales y firmamos el primer convenio entre la comisión mixta, CNES e FILSE, asociada y con el Ministerio de Educación y Ciencia, de cara a regular esta situación. Y de ahí se desprende la elaboración de un informe que denominamos situación del colectivo profesional de intérpretes y guías e intérpretes que presentamos a dicho ministerio. Ya en el 2006 consensuamos finalmente estos listados profesionales, buscamos soluciones para aquellas comunidades autónomas donde seguíamos teniendo alguna que otra cuestión que solventar y finalmente cerramos los listados, acordamos presentarlos al Ministerio solicitando única y exclusivamente un reconocimiento profesional para este colectivo profesional. Es en el año 2008 cuando presentamos estos listados a la Dirección de Formación Profesional y, como veis ahí en esa diapositiva, consensuamos presentar tres listados diferentes que intentaban aglutinar las diferentes situaciones que se planteaban. Bien, en el año 2009 nos reunimos la Comisión Mixta con la Dirección General de FP y es Filse la que le propone al Ministerio, a esta Dirección General, publicar una norma genérica o un decreto que tuviera hoy que tenga en cuenta la disposición cuarta transitoria de la Ley 27 barra 2007, que, como ya sabéis, insta a que cualquier estamento de la Administración si convoca profesionales de la interpretación puedan acceder a ella, a esa convocatoria, bien por medio de título o acreditación. Y esa es la laguna que todavía tenemos que solventar. Para ello contamos con la colaboración de un abogado e intérprete de lengua de signos y elaboramos un informe que también presentamos a la Administración que titulamos Interpretación de Lengua de Signos, Situación y Soluciones. En el 2010 poco avanzamos en esta situación y ya en el 2011, de nuevo, nos volvemos a reunir con la Subdirección General de FP porque tenemos la necesidad de trasladar la preocupación que existe entre el colectivo profesional de cara a la posible publicación de un nuevo título de ciclo superior, en este caso de mediación comunicativa que nosotros entendemos y entendíamos por aquel entonces que podía confundir esa nueva capacitación con la figura del actual intérprete y guía intérprete. Y al mismo tiempo presentamos en la Oficina Permanente Especializada del Observatorio Nacional de la Discapacidad una petición formal de queja sobre esta cuestión. La situación en estos momentos es que tenemos una gran preocupación porque no hemos recibido absolutamente ninguna respuesta por parte de la Administración. Es una asignatura pendiente para el colectivo profesional de intérpretes y creemos que debemos, pero que también nos deben de aportar una solución a esta situación. Parece que la vida continúa, que todo fluye, que todo sigue su camino y parte del colectivo profesional que está representado en ese listado cree que se están vulnerando sus principios o sus derechos porque todavía no se les está dando una solución. Y contemplamos atónitos cuestiones como la publicación del 14 Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad. El pasado 9 de octubre, donde se regula el perfil profesional del intérprete, se publican unas tablas salariales y ni la Administración ni los agentes sociales participantes en esta negociación cuentan ni con Filse, que es la entidad que representa a la mayoría de la profesión, ni tampoco cuenta con el colectivo que representa a los usuarios, en este caso a la Confederación Estatal. Nosotros las opciones que planteamos son directas y claras. Pedimos una habilitación profesional, ¿por qué no de una forma directa? Y si no, estamos abiertos a que se nos deje demostrar nuestra experiencia profesional e incluso estamos dispuestos a cursar o a examinarnos de determinados módulos formativos. Y ahí daríamos por concluido el proceso de normalización que llevamos más de 11 años esperando que se solvente. Ya Maya hablaba de la situación a nivel europeo, pero a nivel estatal la situación laboral del intérprete sigue siendo un poco la misma de siempre. La oferta de empleo proviene mayoritariamente del movimiento asociativo de personas sordas y empieza a haber pocas, pero alguna que otra oferta pública y también alguna oferta privada. Sí es verdad que empieza a haber un reconocimiento cada vez mayor del profesional a través de diferentes listas de contratación temporal, alguna oposición. Y una cosa que sí es un avance es que hoy en día la mayor parte de intérpretes pueden decir que se dedican de forma exclusiva a esta profesión para poder vivir, cuestión que hasta hace unos años era prácticamente imposible. Pero seguimos teniendo una problemática muy clara. Sigue habiendo limitaciones en el ámbito laboral. Esto no nos proporciona ninguna seguridad laboral, porque aventurarse en el mundo de la interpretación y dedicarse a ello a veces es una lucha diaria y constante de no saber qué pasará al día siguiente. No se regula nuestra situación en el ámbito público prácticamente. Y eso es lo que nosotros destacamos como que no existe realmente un reconocimiento real por parte de la Administración. Si la Administración realmente reconociese la labor del intérprete, reconociese al profesional y reconociese nuestra función, seguramente la Administración debería de hacer mucho más de lo que está haciendo por el colectivo profesional. Paralelamente, está masificado el número de intérpretes y de aquellas intérpretes. Bien formados a través de los ciclos, bien a través de los FPOs, de los cuarto nivel que había antiguamente o incluso de las universidades. Bien, entendemos que de esta manera también se está vulnerando un principio que viene recogido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. En su artículo 9, en el que habla de accesibilidad, se menciona que hay que ofrecer formas de asistencia humana e intermediarios, incluidos los intérpretes profesionales de lengua de signos. Una normativa o una convención que se presupone que los diferentes países deben de adaptar y deben de asumir y observamos atónitos al mismo tiempo los recortes tan brutales que se están haciendo en los servicios de interpretación. Todos sois conscientes y conocedores a través de las redes sociales, a través de los medios públicos, que cada día se está recortando más en intérpretes de lengua de signos. Sí, también en otras cuestiones que afectan directamente al colectivo de personas sordas, pero quizás el mayor recorte lo están sufriendo los programas dirigidos a la contratación de profesionales de la interpretación. Bien, voy a continuar porque me están diciendo que me gustaría hacer una valoración de la formación, así de una manera muy resumida, desde aquel año 1978, cuando comienzan los primeros cursos de mímica en la Confederación Nacional de Sordos de España, posteriormente cursos de lengua de signos y puesta en marcha del primer curso oficial en el año 82 de intérpretes mímicos. Bien, hacemos una diferenciación. Por un lado, la formación que se impartió por el movimiento asociativo de personas sordas y sordociegas. Destacamos como algo muy positivo la cercanía a la comunidad y ese crecimiento común que hemos tenido ambos colectivos. Y ahí se produjo una fuente de creación de profesionales que permitieron al colectivo autoabastecerse de profesionales. Y, por otro lado, la puesta en marcha de los ciclos formativos que permiten una apertura a la sociedad y un reconocimiento oficial, entre comillas, se normalizan los estudios de interpretación, se incrementa el número de profesionales y eso conlleva que la Administración cree puestos de trabajo. Y ya para acabar, de una manera muy rápida, y lo siento por los intérpretes, por los guías y por los que están haciendo el subtitulado, una propuesta de formación universitaria que es la que se está trabajando en la comisión que ha creado el Centro de Normalización Lingüística y se ha reunido por primera vez hace un par de semanas. Vemos dos opciones posibles en la formación universitaria, una integración de la lengua de signos en el grado de traducción e interpretación o bien másteres de interpretación especializada. En el primer caso, incluir la lengua de signos como lengua B o C, cursar asignaturas relacionadas con la lengua de signos y contar con personas que tengan conocimientos, por supuesto, de la lengua de signos y experiencia como intérpretes. Y en el segundo caso, pues tendrían que poseer un grado de traducción e interpretación en itinerario de lengua de signos, posiblemente también el título de ciclo superior en interpretación de lengua de signos. Y esta sería una vía de acceso para profesionales con conocimientos avanzados de lengua de signos. Bueno, nada más por mi parte. Sé que he ido muy rápido. Era lo que se me pedía. He intentado sintetizar al máximo. De todas maneras, si hay posibilidad de preguntas, pues aquí estoy para lo que queráis. Gracias. Bien, gracias, José Antonio. Enrique Santos, cuando quiere. La verdad es que tenía muchas ganas de estar en este seminario, porque después de estar trabajando 20 años en los servicios de interpretación en la comunidad autónoma de la que procedo, en Galicia, venir aquí a explicaros un poco, dar una ponencia teórica sobre este tema, realmente prefería transmitiros la experiencia de vida de los usuarios que cada día demandan estos servicios de interpretación. No quería que mi discurso fuera como un cuadro bien pintado, sino trasladaros la situación real, la situación práctica que han vivido que han vivido estos usuarios a lo largo de estos 20 años, que como todos sabemos, hemos pasado por diferentes fases. Hemos vivido etapas de alegría, de tristeza, de fácil acceso, de muchísimas dificultades. Y hoy por hoy, viendo que contamos con el CENELSE, me siento orgulloso y agradezco el esfuerzo que durante todos estos años tanto los usuarios como los profesionales de la interpretación han realizado para conseguir contar con esta ley y sobre todo para facilitarnos a todos el trabajo que desempeñamos ahora. ¿Algún compañero me puede hacer? ¿Me puede pasar? Bien. Hasta ahora nos hemos encontrado con multitud de usuarios, pero también con multitud de intérpretes. Evidentemente no podemos tratar a estos dos grupos de forma separada. Tienen que ir relacionados. Esa interrelación, ese intercambio de información, de conocimientos, hace que el profesional mejore en su calidad de profesional, pero también el usuario avance con el objetivo de que los servicios de interpretación sean objetivos de calidad y podamos conseguir esa participación en igualdad de condiciones. Durante estos 20 años, yo me voy a referir fundamentalmente de mi comunidad autónoma de Galicia, siguiendo un poco la experiencia profesional que han llevado a cabo los profesionales de los diferentes países europeos o en diferentes países en los que también en mi calidad de formador he trabajado en el caso de Chile formando a personas sordas en diferentes carreras universitarias, con toda esa experiencia y ese bagaje y haciendo una visión retrospectiva de estos 20 años, puedo decir que todavía nosotros nos encontramos en la etapa de la adolescencia. Es decir, tenemos esos 19 o 20 años de cualquier chica o chico que se encuentra en esa etapa de su vida. ¿Y por qué? Digo que nos falta esa consolidación. Porque nos falta todavía conocer en profundidad qué es un servicio de interpretación, cómo me comporto ante este profesional, en el caso de los usuarios, cómo puedo ejercer mi derecho a ello. Hasta ahora, lo que hemos hecho en Galicia para transmitir esa información es elaborar una guía de buenas prácticas, por ejemplo, para entregarlo en el ámbito jurídico para que tanto jueces como abogados y fiscales puedan conocer el perfil, pero también los usuarios, que sepan cómo trabaja este profesional en este ámbito. Nos encontramos tristes también de la situación actual que vivimos y de los recortes que se están produciendo y consideramos importante que todo el mundo, y en este caso los usuarios principalmente, conozcan y sepan cómo pueden exigir sus derechos. La sociedad todavía no tiene conocimiento real de cuál es el papel que ejerce el intérprete. Un papel, por otra parte, fundamental para poder acceder a la sociedad. El servicio se creó a partir de las demandas que venían tanto de personas sordas como sordociegas, a los que denominamos usuarios. Esa demanda fue a un aumento y además, aún sin haber estado creado el servicio, gracias al apoyo que brindaban familiares, amigos, personas cercanas a su entorno, facilitó que de alguna manera se creara ese servicio, se instaurara la figura del intérprete como profesional y pudiera facilitar la comunicación y la interacción entre las dos personas que participan en ese sistema de comunicación, tanto oyentes como sordos. Entonces, la demanda venía solo y exclusivamente de personas sordas, pero realmente los demandantes de los servicios de interpretación son también las personas oyentes, puesto que también participan en ese sistema de comunicación. Antiguamente, al no contar con ese servicio de interpretación, se contaba con la presencia de familiares, de personas cercanas al entorno y se le permitía su presencia, por ejemplo, en situaciones tan importantes y delicadas como un proceso judicial. Hoy en día son los propios profesionales del ámbito jurídico los que rechazan esa presencia si se cuenta con este perfil, si se cuenta con este profesional. No es un servicio más caro que cualquier otro, eso no es cierto. Realmente el servicio lo puede prestar tanto para una persona oyente como para una persona sorda, es decir, lo utiliza un doble perfil de usuario, eso es el trabajo, desempeña el intérprete y es por lo que se está pagando. No es más costoso que cualquier otro servicio. Es decir, ahora mismo se están utilizando el servicio de intérprete 300 personas, que son los que estáis aquí, para una persona sorda, para que entendáis un poco el sentido que quiero dar de este comentario. En la declaración de Estocolmo hay una referencia que habla del diseño universal para todos y en el caso de los servicios de interpretación consideramos que es necesario crear ese servicio de diseño universal en el que puedan participar los profesionales y los usuarios y elaboren ese documento que siga esas directrices. Quiero lanzar un mensaje de cariño, no quiero que se malinterprete, quiero lanzar un mensaje de humor. Si no existen los intérpretes, todos y cada uno de nosotros somos discapacitados. Si contamos con la presencia de un intérprete, la discapacidad desaparece. Yo no creo en ese término, yo no me considero discapacitado, no me veo como tal. Es un término, una definición que me viene dada de la sociedad. Si existe un mal diseño de un servicio universal, existe una discapacidad. Yo muchas veces participo en foros formativos, en diferentes universidades y yo cuando les digo a los alumnos buenos días discapacitados, me miran con cara de asombro y alguno se atreve a preguntarme, perdona, ¿por qué me has llamado discapacitado? Y yo digo, ay, disculpa, es que como yo vengo, te signo. Ah, bueno, que cuentas con intérprete. Entonces, no, este concepto desaparece porque contamos con este recurso. Quiero decir con esto que todos, en una situación comunicativa en la que no contamos con este perfil, podemos considerarnos discapacitados. Es verdad que la demanda inicial de este profesional venía de los propios miembros de la comunidad sorda, pero hoy en día, fundamentalmente, la demanda viene del otro sector de la sociedad, en cualquier ámbito de la vida social, económica, política, judicial. Y se hace necesario la presencia de este profesional para romper las barreras de comunicación existentes aún hoy en día. Como ejemplo, podemos poner dos situaciones. Hay momentos en los que los usuarios nos trasladan su alegría, nos trasladan su tristeza. Del mismo modo, los profesionales también nos trasladan sus angustias, sus tristezas, sus alegrías. Cuando un intérprete viene llorando, por ejemplo, que también lo ha habido, ha sido en situaciones en las que ha vivido una situación personal complicada por parte del usuario. Imaginaros una lectura de testamento, una herencia, en la que ha visto que las personas sordas, sus derechos han sido vulnerados. O un matrimonio de personas sordas que han tenido una discusión familiar y un vecino lo ha escuchado y ha denunciado a la policía y ha visto que se han llevado a su hijo por un malentendido. y su hijo ha sido llevado a acogida familiar porque en ese momento de situación no contaban con un intérprete. Realmente, facilitar el acceso es facilitar la igualdad de oportunidades a todos nosotros. Teniendo en cuenta esta importancia y todos somos conscientes de la imparcialidad, la neutralidad y la confidencialidad según las encuestas de satisfacción que recibimos por parte de los usuarios, destaca fundamentalmente el grado de satisfacción tan alto que tienen los usuarios en cuanto al entendimiento mutuo, en cuanto a las altas capacidades aptitudinales pero también aptitudinales. Y eso es importante porque no podemos olvidarnos que tratamos con personas. Y es importante crear ese entorno de confianza pero al mismo tiempo tener los conocimientos necesarios para trasladar toda la información. Estos profesionales viven situaciones de interpretación muy complejas tanto a nivel de contenido como a nivel emocional. Se encuentran con perfiles de usuarios muy diferentes y muy heterogéneos con diferentes niveles culturales y exige un esfuerzo de adaptación siempre sin perder el objetivo último que es facilitar ese entendimiento y que al finalizar ambos usuarios se sientan satisfechos. En Chile quisimos lanzar un mensaje a la administración pública porque en el caso de España contamos con un movimiento asociativo aglutinado en la Confederación Estatal de Personas Sordas que ha trabajado durante todos estos años. Pero en el caso de Chile estuve hace tres años allí en una universidad donde contaba con 15 alumnos hubo un momento en el que proyecté un DVD cuando en el Senado se aprobó la ley donde se reconoció la lengua de signos los alumnos se levantaron cuando vieron el DVD los alumnos se pusieron a llorar y a mí me surgió la duda ¿lloran de emoción? Y no, me lo aclararon lloraron de rabia de rabia porque ellos seguían trabajando por lo mismo llevaban muchos años luchando en ello y todavía no la habían conseguido. En ese momento yo me sentí orgulloso de España me sentí orgulloso de España pero ahora ahora me viene a la mente esa sensación de frustración de rabia de impotencia que esos alumnos vivían yo lo siento ahora por todos los recortes que se están produciendo dentro de lo que es el sector social contamos con menos recursos con menos profesionales y quisiera que esta reflexión la tuviera en cuenta la administración para que de alguna forma conociera nuestro sentir gracias al CENELSE y a la CENSE por el trabajo que desempeña y por la celebración de este seminario nada más muchas gracias cuando quieras puede empezar Mariana bueno voy a intentar ser breve entre otras cosas porque no hemos hemos superado ya el tiempo pero bueno son cosas tan interesantes que decir que bueno que me gustaría en principio agradecer a María Luz y a Eva Aroca toda bueno por haberme invitado aquí y también sobre todo haberme invitado a la reunión donde se debatía estos problemas problemas de los de los intérpretes fundamentalmente porque tomé conciencia ya plena de la necesidad y ahí sí estoy absolutamente de acuerdo con Maya de la necesidad de que la interpretación de alguna manera esté representada o reflejada en el ámbito universitario porque es la única manera de darle cierto prestigio al igual en las mismas condiciones que la lengua o cualquier otra lengua yo he sido director de un departamento de traducción e interpretación de la Universidad Pablo de la Vide he ofrecido se ofrece varios idiomas inglés francés bueno alemán árabe italiano etcétera y siempre he echado de menos el hecho de que en esa facultad pues no se ofreciera no sea la interpretación como lengua como lengua también vehicular como lengua necesaria de comunicación sobre todo para la interpretación en ese sentido en la última reunión pues tomé una serie de apuntes que me gustaría pues compartir con todos con todos vosotros en principio puedo decir yo soy optimista quiero decir que si se puede y si se puede porque todos sabemos que en la Universidad Pompeo Fabra ya hay un grado de interpretación y está integrado en traducción e interpretación por tanto si ya hay un grado de interpretación no podemos decir que no se puede incorporar un grado de interpretación en lengua de signos en un momento esto voy a perdón en lengua de signos en cualquier otra universidad en principio esto pues nos hace ser optimistas y claro ante esto también necesitamos la cooperación necesaria fundamentalmente del Ministerio de Educación y Ciencia de todas las universidades y sobre todo de las comunidades autónomas y centrales que son de alguna manera de las que dependen puesto que tenemos que tener claro que partimos casi de cero y partimos casi de cero a nivel universitario me estoy me estoy refiriendo porque hay muy poca docencia hay digamos prácticamente el grado de traducción e interpretación en Pompeu Fabra también podemos encontrar títulos propios perdón sí títulos propios en la Universidad Complutense de Madrid títulos propios en Universidad de Sevilla ya finalizado que han desaparecido títulos propios también en la Universidad de Alicante y en la Universidad también de bueno de la Complutense de Madrid y en definitiva bueno el máster de interpretación jurídico y de docencia que propone la Universidad de Valladolid y básicamente pues nada más si es cierto que existen una serie de universidades que de manera digamos como optativas pues presentan asignaturas de tipo de lengua de signos fundamentalmente de enseñanza de lengua de signos también algunas de interpretación como el caso de la Pablo de Olavide voy a pasar un momentito un momentito bien bueno siguiendo con el discurso evidentemente esto implica una necesidad de fomentar desde el principio unos cimientos sobre lo que crear el el posgrado o los posgrados tanto de máster como puede ser también de títulos propios evidentemente si no existe grado podemos encontrarnos con un problema que no tenemos profes alumnos que al acabar ese grado puedan acceder a esta formación por tanto yo no creo mucho en la creación de másteres sin tener cimentado previamente el grado para que sobre este se pueda generar o crear formar a profesionales que puedan acceder a esos posgrados de hecho hay como todos saben hay están fallando algunos posgrados fundamentalmente por falta de alumnado tanto en cuanto el problema es que bueno que no hay un grado de interpretación que pueda de alguna manera suministrar esos alumnos a esos a esos grados en ese sentido crea necesaria la constitución la creación del grado de traducción e interpretación en este caso de lengua de signos además es importante señalar que los intérpretes como muy bien hemos visto aquí están muy muy preocupados ya podemos decir que han lanzado la voz de alarma al respecto en tanto en cuanto Europa concretamente el catálogo de cualificaciones profesionales entiende que la competencia del intérprete es de nivel 4 y no de nivel 3 la consecuencia evidentemente es muy negativa porque en principio el nivel 3 que está para formación profesional al no estar la competencia de interpretación de intérprete al no estar en ese nivel el ministerio la administración etcétera pues tienen un problema que tienen que de alguna manera solucionar y ahí estoy totalmente de acuerdo con el representante de los intérpretes en tanto en cuanto la administración tiene que dar un paso adelante y al menos pues tomar decisiones sólidas y digamos definitivas porque si no no podemos ir ni hacia adelante ni hacia detrás y eso creo que hay un que es un un problema que hay que solventar lo antes posible efectivamente ante esto los propios intérpretes han llegado a la conclusión de que es necesario que se inicie en cuanto antes los elementos de mejora para esta formación y yo creo que eso es una cosa general los intérpretes estoy seguro no están de acuerdo con quedarse no es que sea ni más ni menos pero estoy de acuerdo que no tienen quedarse en una situación superior porque entre otras cosas hay compañeros de otras lenguas con la misma dignidad que tienen una formación universitaria por tanto le estamos quitando esa posibilidad y entiendo como muy bien dice el representante que el representante de los de los intérpretes que estamos vulnerando de alguna manera las leyes universales las leyes de la o la normativa el convenio de la ONU que dice que todos somos iguales etcétera 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 en este caso pues creo que no se está cumpliendo en este sentido yo como representante de la universidad bueno o al menos de mi universidad también de la red empiezo a preguntar que qué es lo que la universidad puede hacer por la interpretación creo que eso es fundamental entre otras cosas porque el estatuto los estatutos de la universidad dice o algo de eso que las universidades están para ayudar para apoyar y para ofrecer a la sociedad pues conocimientos ideas apoyar en definitiva a las necesidades de la sociedad en ese sentido la interpretación de lengua de signos no solo es una necesidad es que es fundamental para la sociedad que hayan buenos que hayan buenos intérpretes y bien formados por tanto creo que la universidad tiene una obligación un compromiso de la misma manera que creo que el ministerio tiene una obligación y un compromiso para los intérpretes que se están formando y que se van a formar en un futuro puesto que tienen ese derecho en ese sentido me gustaría dar una serie de bueno de ideas que no son mías propias sino que están recogidas en la reunión del 6 de noviembre que tuvo lugar aquí en Madrid sobre cómo se podría implantar un grado de interpretación en la universidad de qué manera evidentemente es difícil ya lo digo evidentemente tengo que decir que desde el principio hay que adoptar el marco de actuación de las diligencias contempladas en el artículo de especificaciones adicionales cuarta y quinta de la ley 27 barra 2007 no hay más remedio ahí claramente se especifica que la administración tiene una obligación para con las nuevas titulaciones de intérprete de lengua de signos además tenemos que tener en cuenta como no la normativa general universitaria y sobre todo la normativa concreta de cada una de las universidades se discutió mucho este punto porque tenemos que tener claro que las universidades son autónomas y en ese sentido no se puede imponer un modelo general para todas las universidades sino que hay que digamos conformar o adaptar cada asignatura que se pretenda a el marco normativo de esa universidad en ese sentido pues bueno podríamos hablar de ciertos problemas a la hora de hacer una propuesta general de hecho la Pompeu Fabra la propuesta la propuesta general de traducción e interpretación es muy diferente a la propuesta que plantea la Pablo de la Vida en cuanto a la traducción e interpretación me refiero de lengua oral asignaturas que no coinciden no se entiende bien el concepto de A y B en la Pompeu Fabra si se entiende muy bien en la Pablo de la Vida etcétera etcétera todo esto pues nos lleva a reconocer la idiosincrasia de cada universidad también creo que hay que tener muy claro y así hay que hacerlo llegar que en principio esta formación en ningún caso va en detrimento de la formación que se dé ahora a partir de ahora a aquellos que quieran formarse de alguna manera en lengua de señas vamos a decir por ejemplo instituto de idioma etcétera etcétera no es que la universidad vaya en contra en caso de que se adapte la interpretación en algún título de grado de traducción e interpretación también sería necesario incorporar la estrategia de acción a cuantos participantes sea posible al ministerio a las universidades y a la administración tanto central como autonómica es un concepto importante autonómica porque como todos saben somos 17 comunidades 17 hijos diferentes y cada una tiene una forma de comportarse ante el hecho universitario me hubiera a mí personalmente me hubiera gustado que hubiera un poco más de orden pero cada ya digo cada comunidad tiene su agencia de acreditación etcétera etcétera que son los que en realidad acreditan que en definitiva acreditan los títulos por eso hay que tener muy en cuenta ese aspecto también por supuesto habría que ponderar la importancia de estandarizar la formación universitaria que conduzca a la abstención de estos títulos es decir si es cierto que no podemos imponer asignaturas etcétera un plan un plan de estudio a una determinada junta de facultad etcétera etcétera si sería necesario estandarizar la formación fundamentalmente para que la respuesta sea adecuada al marco digamos laboral en este sentido la universidad si tiene que hacer un trabajo de estandarización de ver qué competencias más o menos generales se deben de dar en el intérprete que sea licenciado en este caso que obtenga el grado de intérprete de lengua de signos evidentemente también sería conveniente explorar cómo podemos presentar una propuesta de plan de estudio se habla de distintas posibilidades una de ellas es un grado interuniversitario que es interesante varias universidades se unen para ofrecer un grado de interpretación de lengua de signos española otra posibilidad es que varias universidades presenten un mismo proyecto bueno esto quizás yo tengo mis dudas por lo que he dicho las universidades son independientes etcétera y otra posibilidad que también se ha hablado y me parece interesante es que el centro de normalización realiza algún tipo de acuerdo con alguna universidad concreta para llevar a buen puerto o aprobar un programa de estudio ajustado a las necesidades del intérprete que también se podría hacer en ese sentido en definitiva sería necesario diseñar una propuesta de formación universitaria coherente y que suponga un avance en la continuidad con la formación profesional esto es necesario tener claro es decir tenemos que tener claro que no es una interrupción de la formación profesional sino una continuidad de forma que si la formación profesional nos encontramos en el nivel 3 entiendo que el nivel 4 sería esa continuidad necesaria que le dé sentido a la interpretación de lengua de signos en este contexto bueno finalmente para no cansar mucho bueno me preocupa también mucho el perfil competencial es decir qué tipo de perfil debe tener el intérprete si el lingüístico o quizás uno menos lingüístico más acercado a la comunidad de sordos etcétera la comunidad sorda etcétera más cultural más social etcétera evidentemente los dos casos me parecen necesarios una visión ecléctica pero siempre teniendo en cuenta que el aspecto lingüístico el aspecto lingüístico de mediación es quizás pesa un poco más en el intérprete que en el mediador pesa un poco en el aspecto lingüístico el estudio de la lengua el estudio de la terminología el estudio de la estructura sintáctica para que luego se acomoden a la lengua ve etcétera 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 no quiero decir con eso que no se atengan los aspectos sociales culturales de mediación hacia la comunidad sorda sino que es necesario enfatizar en el caso del intérprete el aspecto lingüístico conocimiento de la lengua creo que es fundamental entiendo que así debe ser y sobre todo también puesto que como bien ha indicado el representante de los intérpretes sería necesario también dar cabida a los intérpretes guías por lo que sería conveniente que dentro de ese grado hipotético que se creara se diera la oportunidad de complementar esa esa ese vamos a decir esa sería necesario complementar la interpretación con propuestas de asignaturas referidas o dirigidas a la realidad de las personas que sufren sordoceguera en ese en ese contexto finalmente y y quiero finalizar ya porque no me quiero extender demasiado sería necesario también buscar las fórmulas para hacer accesible a la universidad personas que sí tienen una formación que de alguna manera están formadas están preparadas y que las universidades de alguna manera le debiera de facilitar el paso de profesor en FP a profesor universitario esto es un tema muy espinoso porque evidentemente tenemos que tener claro que para impartir clase docencia en la universidad es necesario tener un título académico cuál es el problema entre comillas que hay muchos formadores excelentes intérpretes que no tienen un título académico y yo entiendo que habría que buscar todas las posibilidades en la universidad para que primero consigan ese título académico y que concurran en igualdad mérito y también equidad dar a cada uno lo que se merece a las plazas de la universidad que se convoquen porque necesitamos evidentemente formadores de lengua de signos personas que están muy formadas y que bueno por las circunstancias que sean están hoy por hoy en un nivel 3 que parece ser y según dice Europa el catálogo de de cualificación no es el nivel correcto en ese sentido pues habría que trabajar habría que centrar sentarse muchas veces para bueno llegar a una conclusión y bueno y ayudar en lo que pueda la universidad a ese grupo de personas intérpretes excelentes profesionales que se plantean la posibilidad de en un futuro impartir docencia en la universidad haciendo sus tesis etcétera 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 y bueno tengo algunas cosas más pero mejor es finalizar ya porque si no no vamos a tomar el desayuno muchas gracias por todo y nada bien pues yo creo que hemos consumido casi todo el tiempo pero a mí me gustaría resaltar varios aspectos como que parece que la interpretación tiene que estar vinculada a estudios universitarios que haría falta un nivel de grado tampoco parece que nadie ha opinado lo contrario parece que hay que delimitar las competencias porque pudiera haber o no un ciclo relacionado con la educación superior en un ciclo de formación profesional de grado superior lógicamente también se ha hablado de que tiene que haber una continuidad de esa formación de la supuesta de FP con la universidad tanto de alumnos como de profesores si me permití la expresión problemas que existen se han puesto sobre el mes también los problemas que existen de reconocimiento para las personas que actualmente no tienen ningún ciclo ningún estudio ningún programa formativo por lo tanto hay unas personas que hay que regular de alguna manera aunque la verdad que está compleja su solución porque esa revisión puede ser únicamente de una forma muy reglamentada y por lo tanto la solución creo que es difícil y yo creo que hay alguna propuesta también de que sería necesario hacer la delimitación de competencias en lo que es la interpretación a nivel de grado sobre todo y si hubiera en otros niveles también yo creo que básicamente si me permitís el resumen muy sintético de lo que se ha hablado y me han dicho de que solamente tenemos disponibilidad de dos preguntas así que les pediría que fuera muy concreto para estar a la hora en el programa así que si alguno tiene alguna pregunta que hacer insisto que solamente serían dos preguntas si alguno quiere hacerlo lo puede hacer lo que se ha hablado que se ha hablado